Ok, estamos en la calle de Susteaderón, del lado de la primera carretera, que es frente y estoy en intermedio de la calle Jocotemot. Antes ahí donde estaba lo de la Casa Verde, si no me equivoco, le quedan las puertas secas. Y aquí están en la calle Pongyo, pero la calle se quedan las puertas secas. Y ya está, el saludo, ¿no? las botonesas aquí entramos ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a ver! Mira, aquí hay un callejóncito A ver, vamos a ver hacia dónde va ¿A dónde va? Ah, mira Este callejóncito, si no me equivoco va a salir hasta la calle Siete de enero ¿Se dan cuenta? Está como curviado y por eso ya no se distingue Seguimos con esta calle Mira, esta casa rosa con Guilda vive la familia Castro Guzmán Aquí encontramos otro callejóncito que se entronca con una casa Ok Nada más que como que hace en U Hace en U Así Ahí está Uy ¿Cuántos recuerdos no les traerá este callejóncito a muchas personas, verdad? Pero bueno Pero bueno Espero que todos sean muy buenos Ok, seguimos Aquí vive también la familia Patricia Mollado que es la casa amarilla que acabamos de pasar Y seguimos Seguimos ¿No? Aquí vive la familia Valdivia Rodríguez Y aquí Seguimos avanzando Ok Seguimos avanzando Y aquí la familia que pasamos es la casa de la familia Rodríguez Y aquí ¿Está bien? ¿Está bien? Y estamos llegando a La familia El límite de la calle Cuauhtémoc Y saliendo a lo que es la parte de la vía Que era la vía 13 Perfecto Y ahí se vean cuantas vamos a poner esa parte Así es Así es Ok Seguimos Seguimos Parece que ya que es la primero de mayo Ya entonces Así es Seguimos Si Vamos a entrar en la calle Hmm Chico de dinero Vamos Hğağa거야 Sí esta es esta esta es la más allá de 7 de enero a ver esta es, seguimos Esta casa vive la familia Valbuena Torres Hay una trombita En esta casa Amarilla con azul Vive la familia Merino Lázaro Seguimos Y estamos llegando Si se dan cuenta Este callejóncito Que les mencioné anteriormente En la calle Cuauhtémoc Que es el callejóncito Del niño artillero De aquí de este lado Van a ver la partecita Que no se pudo ver De aquí al lado Por la curva Y aquí está Exactamente ¿Ya vieron? O sea De este lado Si se alcanza a ver Completamente todo Y se dan cuenta Se ve el cruce De la Cuauhtémoc Hasta acá ¿Sí? Listo Este todo es el callejón Del niño artillero A ver Pero este callejón No se dan cuenta Está Hasta las partes mías Y Va a dar este callejón Hasta topar Con pared Que es una casa Ahí está ¿Vale? Y también Este es Parte del callejón Del niño artillero Eso es Ok Ok Regresamos Y seguimos Con El recorrido De la calle Este es el enero Ok 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 Regresamos Aquí está Mira ahora Aquí se dan cuenta Hay una paladería Anteriormente no estaba Ahora ya está Estamos llegando Gracias Listo Listo Aquí está A la calle Se vende. Se vende a poco de las pones. ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. ¿Vale? ¿Vale? La calle, que llega hasta lo que es la calle 177, si se puede ver. Y eso es todo, damos por concluida este recorrido. Gracias por ver el video.